Desde Temple Update. Esto es Update Ahora. Hola, soy Leanna Golden con lo último. Filantropa Kyle Ruman y su esposa Lucille han donado otros 1.5 millones de dólares al Klein College de la Universidad de Temple para apoyar el crecimiento de oportunidades de los estudiantes parte de la estación de televisión universitaria. Un informe confidencial de FBI sobre Brett Kavanaugh y las alegaciones de abuso sexual fue revelado a Senado hoy. Los republicanos afirman que los investigadores no encontraron indicios de mala conducta. Ambas partes siguen luchando por el informe secreto. Un año después del huracán María, un nuevo estudio de investigación encuentra que la población de puertorriqueños en Florida ha subido. En los siguientes ocho meses después de María en Florida, casi 40,000 puertorriqueños llegaron al estado. La mayoría de los residentes dicen que con la economía ya en mal estado, el huracán María se fue suficiente para irse ya en las maletas. Y en clima, el fin de semana será soleado con temperaturas en los altos 70 y en los bajos 50. Eso es todo por hoy. Para más, búsquenos en las redes sociales. Soy Leanna Golden y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!